Y ya del último guitarrista infravalorado del cual vamos a platicar en este video es de un músico que cayó en una especie de oscurantismo que podemos decirlo fue por elección propia, perteneció a una banda legendaria y bueno estamos haciendo referencia a Vito Brata que como ustedes saben fue el guitarrista de esta gran banda que es White Lion. Entonces bueno hay algo muy curioso de este guitarrista de que todo mundo se pregunta en internet principalmente en donde está este guitarrista que ha sido de él de hecho ha sido como considerado uno de los términos más buscados respecto a este músico en particular. Entonces bueno como ustedes saben White Lion fue es una banda pues bueno este por así decirlo glam metal este canciones muy medio medio tirándole al pop muy como dicen radio friendly sin embargo bueno grandes canciones hizo la aportación de Vito.